Hola Tauro, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo hoy es tu predicción para el 2022 Tauro, vamos a ir despacito, despacito leyendo todos los aspectos de tu vida hasta me echa una chuleta para que no me olvide de ninguna, te he hecho una lista de todos los temas que te quiero leer, en versión extendida para todo tipo de situaciones y como siempre decirte que si este tipo de lectura te gusta, me des ese like, me dejes tu comentario comparte este vídeo con la gente que tú quieras, que justamente sea Tauro como tú para que también sepan cómo se viene este 2022 y vamos a ir empezando sabes que también me puedes seguir por Telegram Tauro, tu 2022, cómo se viene Tauro ok, sígueme por Telegram porque desde Telegram tú sabes que te comparto todo lo que estamos haciendo ahora mismo estamos con un curso que sale que se llama Creadores de Realidad para que tú puedas cambiar tu mundo, para que aprendas justamente cómo movilizar las cosas que sí quieres que pasen en tu vida y lógicamente alejar aquellas que no quieres que vengan vamos a empezar Tauro Tauro me dicen las cartas que este es un año donde va a haber una especie de constante de aprendizaje de ir construyendo, sí, una especie de futuro o ir construyendo bases sólidas en tu vida de reestructurar bases sólidas en tu vida y de tener como grandes ideas, de tener grandes conceptos en tu mente de clarificar situaciones para ti entonces me dice que esto va a acabar con algunas frustraciones que tú puedas tener de cosas que no salen de esto vas a tener esas grandes ideas y las vas a poder llevar a cabo ¿no? pasito a pasito pero las vas a ir llevando a cabo entonces vamos a empezar ya tema por tema y vamos a empezar con temas de trabajo donde este año lo que veo es que llegan nuevas oportunidades para ti nuevas oportunidades porque tal vez lo que ya tienes ya está como demasiado cargante como que todas las situaciones ya pueden estar un poquito fastidiosas y hay hasta situaciones que están muy detenidas ¿no? tal vez en tu empresa pues hay parones tal vez en tu empresa pues ahora se trabaja y ahora no tal vez, ¿sabes? no avanzan las cosas o no se da una especie de directriz ¿no? muy buena a nivel de lo que sea la empresa entonces tú me representas a alguien que va a llegar con nuevas oportunidades oportunidades que van a ser muy bonitas y hasta vas a poder tal vez cambiarte de trabajo o hacer los cambios que tú crees necesarios ahí en tu puesto de trabajo ¿ok? para la gente que está buscando trabajo quienes me están buscando trabajo yo veo una situación que en un inicio es como difícil de llevar a cabo como difícil de cometer ¿sí? pero pero en cierto momento cuando tú dices de esta forma no voy a ninguna parte haciendo esto o haciendo lo mismo no estoy consiguiendo se te abre como una especie de nueva ruta y esa nueva ruta pasa por implementar algún tipo de estudio o reciclaje ¿ok? que ahí sí va a lograr esa apertura y esa oferta de trabajo que se viene pero pasa por hacer algún curso hacer algún tipo de actualización o de reciclaje ¿vale? entonces no necesariamente tengo que cambiar totalmente de profesión yo soy, no sé, médico y no encuentro trabajo y en eso me pongo de panadero oye, puede ser si es tu hobby, si es algo que te gusta pero tal vez haces algún curso ¿no? algún reciclaje sobre algún equipo y entonces de equipo médico y entonces a lo mejor pues puedes buscar una rama en algún área donde gracias a tus conocimientos más una actualización pues ¿vale? de eso se trata ok entonces empresarios ¿verdad? que es lo siguiente que tengo sí entonces mis empresarios me dice que van a estar remodelando lo que sea esa empresa remodelando aquello a lo que se dedica aquí empresarios o también autónomos ¿sí? me dice que hay algún tipo de idea que viene y oportunidad que viene ¿sí? por la situación que esté pasando tu empresa y esas ideas y esas novedades vale la pena implementarlas porque van a hacer que tu negocio esas decisiones que vas a estar tomando van a hacer que tu negocio crezca ¿vale? aunque sea paulatinamente ¿ok? y que se te haga más fácil luchar contra la competencia o luchar con la economía como lo querramos ver ¿vale? pero entonces vienen oportunidades de un florecimiento de tu negocio pero hace falta que estemos al oro de esas novedades ¿vale? por ejemplo cambiar un producto tú vendes tal producto haces tal servicio adáptate ¿sí? adáptate a lo que ves que se está necesitando ¿ok? siguiente ¿quién tengo en mi lista? estudiantes para quien me dice que no hay estudiantes mira siempre hay estudiantes los tengo puestos en lista entonces estudiantes tauro estudiante vamos a ver que empieza un poco el año un poquito perdido en ciertas situaciones yo te veo como con demasiado trabajo que te manda como con una sensación de no puedo no puedo con todo esto pero también no puedo con ciertas materias que se te ponen como difíciles se presentan así como dificultosas para ti pero en eso es como que entras en a combatir con todo aquello y es como que te lo propones en cierto momento del año tú te propones que vas a salir de todo eso tal vez porque tienes un poquito cierta ayuda de alguna persona que te quiere bien ¿vale? puede ser un compañero o compañera que te dice oye no te preocupes no es tan difícil como tú pensabas pero llega un momento que tú te lo propones y esa fuerza tuya es la que te lleva a empezar en una especie de nueva dirección con esto ok ¿quién más tengo en mi lista? ok amistades amistades tu vida social me dice que este es un año de confiar en estas amistades sobre todo se presenta como una mujer de tu plena confianza que llega en el momento preciso a darte ayuda a darte apoyo te ayuda a mirar que las cosas pueden ser de otra forma a veces es una especie de mejor amiga que aparece o puede ser oye tu hermana o tu madre que está apoyándote ¿vale? pero sobre todo se me presenta como una amistad entonces esta persona me dice te quiere bien y te ayuda en esas tal vez responsabilidades que tienes en esa situación de no veo la salida y te da salidas ¿vale? y te enseña cómo salir de todo eso ¿ok? entonces préstale bastante atención lógicamente tienes que decidirte a recibir esa ayuda entonces yo creo que esta persona también de cierta forma te va a ayudar a plantearte tu vida de forma distinta donde sí puedes conseguir lo que te habías propuesto ¿vale? y sobre todo a centrarte en cosas que sean para ti bonitas que te causen cierto gusto cierto placer de hacerlas ¿ok? para que no se te hagan tan difíciles o para que por ejemplo ¿no? tú dices es que bueno yo voy a meterme en clases de música a mí me gusta más la repostería pero bueno yo creo que es indispensable que yo aprenda o sea tocar la flauta no esta amistad te va a decir pero ¿por qué vas a hacer eso? ponte en repostería que es lo tuyo que es lo que te gusta hazlo ¿no? entonces es como que esta persona te ayuda a escoger mejor objetivos de tu vida te ayuda a centrarte más en lo que sí me gusta de verdad en lo que no se me va a ser complicado entonces recibe por favor esa 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 ayuda emocional sobre todo como la veo ¿no? y vas a estar consiguiendo esas metas no lo veo que consigues todo rápido no te voy a mentir pero sí vas a ver que surgen las oportunidades y esas son las puertas que hay que ir abriendo ¿no? entonces a veces uno dice ay es que yo quisiera digo cualquier cosa ¿no? yo quisiera dibujar y a veces muevo 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 y no encuentro nada y en eso paso por la por el lugar apropiado el taller de pintura y digo ay mira qué bonito vale ese es el que tienes que hacer porque esa es la puerta que se abrió como quien dice ¿vale? ok ¿a dónde nos vamos? viajes viajes yo veo que no hay mucha planificación de viaje que se pueda ejecutar si veo que se quiere hacer viajes que se quiere tal vez hasta ir hacia ver familia visitar y tal y veo que es como que se trunca ese camino se hace como complicado yo particularmente no veo que se haga fácilmente ¿vale? sí que veo algunos viajes que se pueden realizar por temas de trabajo esto sí y veo que se cumplen y veo que salen y que pueden ser hasta sorpresivos y que en eso pum 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 y salen pero viajes de placer de a mí me apetece no lo veo tanto ¿vale? sí puedo ver un poquito de desplazamientos cortos por ejemplo que viajo de una ciudad a la otra de mi misma país que viajo de una localidad a la otra viajes cortos ¿vale? que digo ah mira cojo el coche y me voy de fin de semana sí eso sí que lo veo ¿vale? pero viajes como largos cruzando el atlántico el pacífico y todo esto lo veo solamente por temas de trabajo no digo que no le pueda suceder a alguien que lo haga ¿eh? pero no es la tendencia ¿vale? ok entonces ¿qué más? vámonos a ver cuestiones de dinero cuestiones de dinero donde me dice el año comienza un poquito complicado para Tauro ¿vale? como que todo está bastante parado ¿sí? y conforme el año va avanzando me dice hay una tendencia a un crecimiento a un crecimiento financiero ¿vale? entonces me hablan de posibilidades de ir recibiendo dinero por nuevas acciones que se van tomando por temas de documentos y papeles que se van haciendo y porque de alguna forma Tauro se mete en la cabeza que va a sacar como sea sus temas financieros y lo logra ¿vale? hay mucho tema de finanzas por ejemplo por inmuebles ¿vale? que se va a estar moviendo con Tauro y lo vas a conseguir o sea si tú eres una persona que necesita vender un apartamento una casa necesitas renegociar algo lo vas a estar logrando yo no sé si es la cabezonaría de Tauro pero bendito sea Tauro que logra hacer todo esto ¿vale? entonces yo sí veo que esa economía mejora se restablece y va a tener entonces hacia adelante del año una tendencia a un crecimiento y a salir a flot de dificultades ¿vale? no digo que tengan que venir muchas dificultades pero es que ya me empieza el año Tauro así rollo esto no me gusta ¿vale? y no se va a dejar por nada Tauro no se hunde me dice que Tauro va a encontrar en cierto momento una ruta como una ruta financiera ¿vale? entonces temas de herencia yo se veo que a raíz de temas documentarios ¿vale? y ahí entran temas de herencias de juicios pendientes vas a sacar ese dinero adelante o por lo menos va a ir avanzando ¿ok? pero en una primera instancia es como que no tiene salida el tema ¿vale? en una primera instancia es como ¿y? esto tendría que salir ya ¿por qué no sale? y entonces hay como excusas del universo rollo bueno es que hay huelga de juzgados o hay qué sé yo pero Tauro con su cabezonería como lo digo es como no es como un toro avanzando al final lo logra al final lo logra que eso es lo bueno de Tauro que logra las cosas que se propone y ahí está y ahí me lo marca ¿vale? entonces yo no veo ojo que salga sin por sin ¡ay! qué fácil qué rápido por ejemplo un tema de herencia es más me representa muy bloqueado iniciando el año ¿vale? pero sí se logra por ejemplo avanzar en ese tema ¿vale? ok yo no veo para Tauro esta vez loterías y cosas ojo hablo de loterías grandes ¿vale? puede ser que pues te ganes esas pequeñas loterías juegos de azar cosas pequeñas pero el grande grande que a veces sale porque es tu año yo no lo veo ¿vale? puede ser que personalmente cuando haga lectura personal pues le salga a una persona que es Tauro pero tal vez porque tiene un ascendente no sé Libra Acuario por ejemplo ¿vale? y entonces salen las cosas ¿vale? recuerda que hay mucha mezcla por favor mírate también el vídeo de tu signo ascendente y de tu signo lunar y ahí tienes mejor compendio de todo lo que va a estar pasando contigo ok ¿qué tema me falta? ahora salud entonces ok veo que sí que puede haber algún tema de pasar por el médico pasar por el hospital para Tauro ok sobre todo ¿en qué temas? temas femeninos temas de todo lo que sea tema genital femenino masculino ¿vale? ¿qué más? algo de huesos ¿vale? pero yo no veo cosas como quien dice de gravedad no lo veo ¿vale? si veo también mucho cansancio y mucho agotamiento tal vez por estas luchas interiores tal vez por esto que al principio del año todo se me complica ¿no? y después lógicamente tenemos pues la carga de ese estrés ¿vale? pero en principio yo te veo bastante bien y si por en algún momento me estás un poquito pachucho sintiéndote mal tú sales adelante muy bien de esa situación ¿vale? te puedo ver en cierto momento del año guardado en casa ¿ok? pero luego topa adelante ¿vale? yo aquí no veo que esto ¿vale? a ver que no son temas un poco delicados ok y más bien a nivel psicológico y tu visión de la vida tú estás todo el año como con esperanza todo el año sabiendo tu poderío me dice todo el año sabiendo tu fuerza porque tú vas a ver que empieces donde empieces es como sube 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 lento pero seguro muy estilo tauro ¿vale? así lo así se me presenta aunque no empieces con ay esto va un poco mal pero tú rápidamente empiezas a ver en positivo las posibilidades y tienes que irlas cogiendo no luches contra el mar ¿no? o sea viene una ola grande no luches contra el mar coge una tabla de surf y surfea la ola o sal corriendo hacia tierra si es muy grande pero no luches o sea no te pongas así venga yo puedo contigo no no piensa algo ok y vas a estarlo recibiendo y vas a estarlo viendo de forma positiva ¿vale? y más bien tú vas a poder surfear la ola no hay otros signos que no surfean nada pero tú puedes ¿vale tauro? ok ¿qué otra cosa tengo? ok espiritualmente hay mucho crecimiento para ti ¿vale? entonces parece ser que empezar con un poco de dificultades el año ¿no? con cosas que no te digo que todo sea difícil lo que digo es que es como quiero esto ay todo se demora tengo que hacer 20 cosas para que salgan ay quiero lo otro bueno venga vamos a ponerlo ¿no? hay gente que dice ay quiero esto pues ya está vale entonces espiritualmente me dice que todo esta esta situación te vuelve una persona mucho más fuerte espiritualmente ¿no? vas a llegar a un punto en que tú te sientes que ya no eres víctima de unos acontecimientos que quiere Dios que el universo es malo no, 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 no le vas a encontrar el truco y esto es buenísimo porque una vez que uno ya no se siente la víctima de muchas circunstancias uno se vuelve creador de su propia realidad y esto va a ser excelente ¿no? entonces me sales de un panorama de víctima de tengo que luchar ¿no? porque como soy víctima tengo que luchar y empiezas a ser el gran guerrero espiritual ¿vale? y mira tú con la fuerza que tiene Tauro que seas un guerrero es genial ok entonces ¿qué más tengo en mi lista? el hogar vale en temas de familia si puedes si se te puede hacer un poco durillo el ver que familiares tuyos pues tienen que estar guardados tienen que estar cuidados es como que esto se te hace un poco durillo y si te veo por ejemplo yendo a visitarles a ver cómo están ¿no? un poco a batallar contra esta sensación que tengan ellos de necesito estar protegido necesito estar en casa y cuestas por el estilo ¿vale? pero yo te veo justamente que sales adelante de todo esto y que les ayudas en el hogar para la gente que quiere mudarse yo veo que lo vas a poder estar logrando tal vez no al principio ¿vale? pero sí hay la posibilidad de mudarse hay la posibilidad de encontrar sorpresivamente algo que me agrada y que puedo solventar ¿vale? te veo como que si todo cuestiones del hogar sobre todo tal vez financieramente y tal se te pueda complicar en la primera parte del año y tal vez por eso es que quieres hacer esa mudanza tal vez por eso es que quieres negociar esa deuda y tal como te decía veo mucho tema de esto para Tauro este año y a mi modo de ver tomas excelentes decisiones y aunque se hace no es fácil ¿eh? ya te digo que no va a ser fácil pero al final tú lo logras tú encaminas viene ese tema de la casa y del hogar entonces ya te digo gente que se muda gente que negocia sus cuestiones sus papeles sus hipotecas de alquileres lo que sea ¿vale? entonces muy bien por ti porque dice vas a buscar otra salida y vas a tomar acción y lo solucionas ¿ya? o sea tomas como ya dice al cuerno al toro o los cuernos ¿no? ahí muy bien por ti muy muy bien ok ¿qué más? ¿qué otro tema tengo? vale una última antes de pasar a temas del amor este año me dicen las cartas vas a tener muchas muchas ayudas muchas lo que hay que estar es con el ojo abierto y pendiente de lo que hay ¿vale? por eso es que tu área espiritual va a crecer porque te vas a dar cuenta del truquito que hay cuando yo me mantengo en positivo y pienso que va a venir la ayuda la ayuda viene ¿vale? y ese es el gran poder espiritual que se va a estar moviendo en ti entonces dice que vas a estar recibiendo muchas ayudas que vas a tener gente a tu lado apoyándote ¿vale? y que todo lo que tú te comprometas realmente a querer hacer poquito a poquito lo vas a llevar a cabo ¿vale? o sea que es como tener una especie de arma mágica o un don para hacer que las cosas funcionen como tú quieras y lo vas a tener y dice sobre todo es esa constancia esa paciencia y ese ir haciendo de a poquitos ¿no? granito a granito de arena tenemos una playa ¿vale? prácticamente es esto y Tauro justamente un buen signo para esto o sea que esa va a ser tu gran virtud ¿no? este año venga vámonos a pasar a temas del amor y vamos a empezar a ver en el amor que viene para Tauro entonces en temas del amor tengo a ver empezamos con temas de parejas a ver yo tengo parejas de Tauro primero que nada desde las que primero me hablan parejas de Tauro que tal vez están este año con todas las dificultades que puede estar rodeando la situación lo que estamos viviendo eso que nos rodea puedo tener muchos enfrentamientos Tauro pelea enérgicamente con la pareja en reiteradas ocasiones el tema es que en cierto punto se da cuenta que empieza a ser esto contraproducente y que no te lleva a ninguna parte porque ojo ganar la batalla con tu pareja es separarte de la pareja o sea dividir y ser más débil y yo creo que ahí es lo que lo que Tauro se da cuenta vale entonces ahí es donde guarda el hacha de guerra se guarda la espalda y dice no 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 con esto no voy a ninguna parte y ahí es cuando empieza a ya no utilizar digamos su fuerza para pelear sino para empezar a construir con la pareja vale y empezar a hacer las cosas de otra forma la pareja en cierto momento se queda o sea en una primera instancia es como pelea pelea y luego empieza a notar que algo diferente se queda la defensiva vale pero luego es como que a ver a ver que me vas a contar no y entonces esto le va a costar luego un trabajo a volver a una a una posición de mejor entendimiento pero es un proceso entonces yo te digo eh sáltate partes de de estas peleas y tal o cuando te das cuenta que estás di ah ok esto era sáltate todo esto porque ganar a la pareja o sea decir yo gané esta pelea yo gané porque se hace lo que yo quiero va a ser que la pareja luego se quede muy reactiva con nosotros no entonces hasta la defensiva si tú me dices yo te digo si tú no dices no digo y así eso no sirve porque somos eh estamos eh combatiendo vale entonces cambiemos esa situación para eh Tauro que está eh ah a ver una aquí y acá ok para Tauro que está eh buscándome eh una pareja una relación entonces me habla de la llegada bonita de alguien de una persona ok me habla de la llegada bonita de una persona a tu vida vale yo veo que esto viene un poco por el hecho de eh pertenecer a algún tipo de grupo buscar a alguien en grupos tipo redes sociales apps ok porque veo gran número de gente y de ahí escoges a alguien vale y hay muchas oportunidades hay muchas personas por eso te digo eh vas a irme con cuidado porque tanto tienes la oportunidad de encontrar a alguien maravilloso como tienes la oportunidad de caer con alguien que no te conviene nada me dice que en cierto momento eh puedes estar escogiendo desde eh una especie como de sensación de no tengo pareja y escoges justo lo que no te convenía o sea tú estás en un momento débil y escoges a alguien que entonces no te conviene vale entonces tenemos ahí relación de tipo de enfrentamiento porque cada uno tiene su agenda cada uno sabe lo que quiere tú dices ay quiero un amor quiero no sé qué y el otro ajá ajá ¿quieres no? yo quiero jugar ¿no? y entonces cada uno tiene su agenda y va a haber un momento porque mira os tengo aquí y luego os tengo aquí enfrentados porque no erais el uno para el otro como quien dice ¿vale? pero si hay esa gran fortuna de que si escogemos bien tenemos posibilidad de encontrar a alguien a nuestra medida ¿vale? entonces vamos a tener bastante cuidado no la primera persona que pase es el príncipe azul la princesa rosa no ¿vale? ok ¿quién más tengo en mi lista? pam pam ok triángulos amorosos triángulos amorosos entonces en principio este tipo de relación va a estar funcionando bastante bien ¿vale? pero te muestra Tauro en una situación de de a la vez ser una persona romántica pero a la vez pensante no te permitas sucumbir solamente a las emociones ni positivas ni negativas me dice que a la vez hay que mantener un poquito de sangre fría sí para que no sean ciertas épocas demasiado cargantes ¿no? y que esta relación tienda a desaparecer ok sino más bien me habla de cabeza pensante y tratar de solucionar las cosas lo mejor posible ¿vale? eh ¿qué más tengo? ok exparejas ok entonces exparejas a ver sí y no con estas exparejas tengo situación con exparejas que solamente quieren diversión que prometen cosas pero no las cumplen eh y luego tengo exparejas que primero es que todo como sí 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 y cuando tengo lo que quiero me desaparezco mucho cuidado con estas exparejas Tauro ¿vale? venga vamos a vamos a leer otras cosillas y vamos a pedir cartas para pedir algún tipo de consejo para Tauro en este 2022 haré luego la lectura de Tauro bendiciones ok las tres bendiciones una lectura que me encanta hacer ah Bluecash Creative vale luego lo leo porque lo voy a leer y irlo traduciendo son unas cartitas muy bonitas pero que están en francés y tienen un mensaje muy bonito me encantan vamos también a pedir algo así como una especie de qué hacer este año a qué dedicarse cómo conducirnos en la vida lo generoso du savoir mira justo es un tema la sabiduría o lo generoso del saber y unas cartitas más por aquí vamos a pedir tres cartitas una dos y tres ok genial perfecto nos vamos a Blocage Creatif que habla de bloqueo creativo vale si vos êtes un artista alors vous pouvez ofrir todas vos creaciones o divino si eres un artista entonces puedes ofrecer todas tus creaciones al divino les ceder completamente a Dios cederlas completamente a Dios j'offre cela au bien suprême pour en faire beneficiar la planète ofrezco todo esto al bien supremo para beneficiar a todo el planeta libérame de mis blocages y de mis restricciones libérame de mis bloqueos y de mis restricciones que cela vienne en aide a tous ceux qui en besoin que todo esto venga para quien lo necesite entonces yo no solamente lo llevaría a los artistas sino yo lo llevaría a todas las áreas acuérdate que hablamos en cierto momento de que las oportunidades llegarían y también creo que era en el área de los autónomos y empresarios que había que hacer un cambio y también había un área de estudios que había que reciclarse para Tauro entonces yo particularmente lo que haría con esto es que si hay algún bloqueo directamente hables tú con Dios el universo o la figura celestial en la que tú creas y que le digas que te dé este empujoncito que te dé esa creatividad que te dé las ideas para que salgas de este bloqueo y acuérdate que leímos justamente que todas las ayudas llegarían vale entonces junta estos conceptos aquí nos habla de la sabiduría del saber o del aprendizaje vale entonces mira tú por dónde podemos justamente recibir esa ayuda imagínate tú que no sé tú eres un técnico llevas una empresa y ahora se pone de moda la energía solar oye vale la pena que te hagas unos cuantos cursillos y que modifiques tu empresa que ya de por si a lo mejor es técnica o te no sé ponías aires acondicionados pues oye porque también podemos poner energía solar en casas no y haces un cambio ok Tauro perfecto y aquí me dice sobre todo que dice que utilices digamos tu tu cariño que cualquier cosa que hagas la hagas desde el corazón desde el gusto o sea me gusta esto ay mira voy a dejar de poner los acondicionados o también los pondré pero oye me mueve lo de poner las placas solares digo me siento que estoy haciendo algo por el planeta y entonces te pones al servicio y aquí esta carta me habla también de ese aprendizaje de esta sentarse a estudiar sentarse a aprender y recibir un poco también esa inspiración entonces angelito mío para ti va a ser un muy buen año hay que subirse simplemente al coche de la oportunidad no cerrarse y recibir lo nuevo que el universo te quiere dar espero que tengas un maravilloso año te quiero mucho nos vemos pronto bye bye